Tenemos un trabajo que se ejecutó dentro del convenio que había firmado el señor alcalde con el GAT municipal de San Fernando, un convenio que había firmado el 2 de junio del año 2019, pero que lamentablemente allí el señor alcalde obvió una de sus responsabilidades, que cuando se firman convenios donde se comprometen parte del capital del GAT municipal, debía sacar el permiso del consejo. Se obvió eso de parte del señor alcalde. Se firma el convenio entre el GAT municipal de Girón y San Fernando para la entrega del material de cantera, es decir, el material de la mina de lenta, en este caso por un total de 14.553 con 70 metros cúbicos, y al cambio el GAT de San Fernando se compromete a realizar el aslado en las vías de la parroquia de la Asunción por 7 kilómetros. Nosotros como concejales, personalmente recién me enteré cuando ya se empezó a ejecutar este proyecto, en noviembre, inmediatamente hicimos una inspección, el 25 de noviembre, inmediatamente se dejó suspendiendo de manera verbal de parte de los cinco concejales que estuvimos ese día, dejamos, se prohibió de que se siga sacando material. Primero, el alcalde se había asaltado su responsabilidad de darnos, de sacar el permiso de que el consejo le apruebe ese convenio. Luego le veíamos que era un convenio totalmente en contra de los intereses de nuestro cantón. Luego, en una de las sesiones de diciembre, 13, 15 de diciembre, más o menos, el señor alcalde ingresó ese convenio para que el consejo le ratifique, pero el consejo le negó rotundamente, por unanimidad, le negó rotundamente al alcalde que pueda continuar con ese convenio, de tal manera que entraron en diálogo con el municipio de San Fernando, y finalmente, en enero, se estaba por firmar una adenda. Se plantea que se haga el mantenimiento vial de 11 kilómetros en la parroquia de la Asunción, perdón. Y a cambio, el galo municipal de San Fernando puede llevar, en este caso, los 8,449,47 metros cúbicos. Primera vez que le sucede eso al señor alcalde, creyentes de que era personalmente de un error, sin embargo, no podíamos permitir que se siga en el mismo papel, en el mismo convenio, dimos espacio, más bien, a un diálogo para poder llegar a un acuerdo. Esa adenda al convenio, en cambio, no convenció, no gustó al consejo de San Fernando, eso conozco extraoficialmente, entonces ellos, aparentemente, aún no habrían aprobado, eso es lo último que me supo comentar el doctor Willow, el síndico del galo municipal. También cabe indicar que dentro de esta mina no existe, no existe lo que es un estudio técnico de la capacidad. Entonces, también hemos llamado la atención a los técnicos, para que nos den estos resultados de la consultoría que se planteó en base a este problema. Cuando usé mi argumento para decir que no le aprobamos ese convenio al señor alcalde, hacía cuenta, 14.500 metros cúbicos para un cantón que relativamente es más pequeño que el nuestro, la Asunción, en tres años, tenía más o menos unos 10.000 metros cúbicos usado, en cuatro años. El San Gerardo, en tres años, había usado algo así como 8.600 metros cúbicos de lastre. Entonces, nosotros decíamos que 14.500 era una exageración.